¿Qué onda? Oigan, ¿vamos a la plaza por unos tacos? ¿Tacos de tripita? ¿De tripita? Y también... ¡Ay! ¡De esos de barbacoa! ¡Ew, no! Yo prefiero ir a un Starbucks porque es más acércico. ¡Wey! ¡Amo, amo, amo, amo! ¡Tómame una foto! ¡Tómame una foto! Ángela, ¿qué tienes? ¿Está loca o qué? Es que esta camioneta es súper acércica. Ya, Ángela, ¿me das cringe? ¿Qué tienes o qué? Astéril. ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, no! Esto es lo más cringe que he visto. ¡Te va a regañar el dueño de la camioneta! No me importa. ¿Qué es eso de astéril? ¡No se dice estéril! ¡Se dice aesthetic! ¡Wey! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Es una bola! Es arte, es arte. Se ve muy aesthetic. ¡Vámonos por unos tacos! ¡Vente!